Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como una cualquiera Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no la incite y te abandone Puedes cubrir con la amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora Aunque me dejas, en este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no la incite y te abandone Puedes cubrir con la amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora Aunque me dejas, en este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no la incite y te abandone Cuando descubrir con la amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora Aunque me dejas, en este amor no ha de durarme para siempre Y te lo advierto de una vez, mejor ni vuelvas